huyeron de sus hogares sin dinero ni pertenencia alguna y sin nada que llevarse a la boca los desplazados por la guerra en gaza sufren ahora una guerra de hambre además del horror que dejaron atrás en este campamento conseguir una sola comida al día es casi imposible las familias del campamento nos cuentan que pasan muchos días sin comer esta mujer desplazada cocina los frijoles y la amulugía que ha conseguido gracias a los vecinos de la zona el bloqueo de israel a la ayuda humanitaria en la franja de gaza ha dejado los mercados vacíos sin nada muchas familias han cambiado una muerte segura bajo las bombas por un languidecer lento en los campos de refugiados